En este juzgado se libra un pulso entre los medios de comunicación y los fiscales que investigan a Trump. Las grandes cadenas y periódicos estadounidenses dicen que merecemos saber qué pruebas hay contra el expresidente, pero el Departamento de Justicia responde que si desvela algo más a estas alturas, puede poner en peligro la investigación y a los testigos, las personas que han delatado a Trump. Y el juez intenta hacer un difícil equilibrio. Cree que se puede publicar al menos parte de un documento crucial, el resumen de la investigación, si antes tachan lo más comprometido. El juez da una semana para preparar una versión censurada y después dirá qué podemos ver. El FBI investiga a Trump por los documentos clasificados que se llevó a su casa de Florida. Es solo una de las investigaciones en marcha y se va estrechando el círculo en torno a sus aliados. Cada vez personas más cercanas a él están pasando por el juzgado. Rudy Giuliani, que fue su abogado personal, ha testificado durante seis horas por los intentos de revertir los resultados de las elecciones. Y el director financiero de la organización Trump se ha declarado culpable de evasión de impuestos. Durante 50 años ha trabajado para la familia Trump con sus hoteles y propiedades. Ahora va a testificar contra la compañía. Pero ojo, no contra Trump directamente. Prefiere aceptar una pena de cinco meses de cárcel y dos millones de multa antes que decir algo que puede incriminar al expresidente.